Este año será el año de mi victoria Para honra y para gloria De este Dios que me creó Y en cada lucha que yo pase No me voy a desanimar En nombre de Jesús el mar se abrirá Voy a entrar en la tierra prometida Realizar los proyectos de mi vida Señor, el mundo ha de ver Para tu honra y tu gloria Que este es el año de mi victoria Voy a entrar en la tierra prometida Realizar los proyectos de mi vida Señor, el mundo ha de ver Para tu honra y tu gloria Que este es el año de mi victoria Este año será el año de mi victoria Para honra y para gloria De este Dios que me creó Y en cada lucha que yo pase No me voy a desanimar En nombre de Jesús el mar se abrirá Voy a entrar en la tierra prometida Realizar los proyectos de mi victoria Realizar los proyectos de mi vida Realizar los proyectos de mi victoria Señor, el mundo ha de ver Para tu honra y tu gloria Que este es el año de mi victoria Señor, el mundo ha de ver Para tu honra y tu gloria Que este es el año de mi victoria Que este es el año de mi victoria